Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de un prototipo olvidado, que más que un prototipo era ya casi un modelo de serie, aunque sí que es verdad que cambiaba cuatro elementos estéticos, digamos que su carrocería estaba terminada al 90%. Nosotros que el Audi Cabrio Estudie de 1989, presentado durante el Salón Internacional de Frankfurt, el modelo se basaba sobre la variante Coupé, el tipo 89 y la verdad es que dinámicamente montaba el mismo motor de cinco cilindros, 2.300 de 133 caballos que ya montaba dicha variante. Este modelo se presentó como un estudio de Audi y debido a que Volvain quería ver cómo funcionaba este estudio durante ese salón y si podía acaparar las suficientes medidas, bueno, visitas para poderlo poner a la venta el modelo, ya que inicialmente tenían pensado que costara sobre unos 70.000 marcos y finalmente cuando salió a producción el modelo en 1991 costaba 51.950 marcos, la cual cosa varió bastante el precio. Sí que es verdad que sus longitudes eran bastante contenidas, medía 4.365 mm de largo, con una anchura total de 1.715 mm y una batalla de 1.555 mm. El modelo tuvo bastante buena recepción y es por ello que en 1991 se inició meter al mercado. Como decíamos, este modelo se presentó en la temporada de otoño de 1989. Era el primer Audi descapotable desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y era un nuevo inicio de la marca, dando así una gama completa al renovado Audi 80, ya que era su berlina de base y querían acaparar todas las adhesiones posibles para que se vendieran unidades. Sus llantas, las del modelo Concept, contaban con llantas en 16 pulgadas, tipo de Speedline, realmente diseñaba Speedline, y tenía un color de carrocería de color rojo. Sin embargo, la capota y el interior se prefirió por tonos claros, más tirando a base, aunque Audi lo denominaba blanquecinos, y dándole la mayor calidad posible a este modelo, que se convertiría en rival, entre otros, del BMW E30 Cabrio, la serie 3, y por ejemplo, por el segmento superior, el Mercedes-Benz de la carrocería W124 en su variante descapotable. Sí que es cierto que no eran sus rivales porque era un segmento inferior, pero eran sus rivales más destacados en las marcas premium. El modelo en sí era un modelo que, como decíamos, acaparó bastante visualizaciones, bastantes miradas, y es por ello que Audi decidió dar esta tercera carrocería al Audi 80, descartando de esa manera una variante familiar, por ejemplo, para el modelo, que quizá hubiese dado más ventas. Pero hay que tener en cuenta que Audi, en aquella época, precisamente venía de presentar meses atrás el Audi V8, el cual le dio bastante calidad de producto al fabricante de Inglustan, y la verdad es que fue un modelo para tener en cuenta que formaría ya formar parte de la gama de los cuatro aros. La verdad, a día de hoy se conserva en el Museo de Inglustan, y es una de las versiones menos conocidas del modelo. Es una lástima. Destaca por su, bueno, su parabrisas en plateado, con el marco en plateado, y ese color rojo tan característico del modelo, que le daba bastante visibilidad, y que era bastante llamativo a la visión, y que, como digo, fue un éxito. Más adelante explicaremos en otro vídeo, pues en el día que nació, pues contaremos con más exatitud cómo funcionó el Audi cabrio, que duró hasta el año 2000. El interior, pues lo vemos aquí en imágenes, con un volante de corte deportivo, inserciones tipo negro, y no quedaba nada mal. Con esto ya me quiero despedir de vosotros, espero que os haya gustado este vídeo, este breve vídeo, que lo disfrutéis, y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!